Bueno, poder anunciarle a la comunidad de San Felipe que la gestión del señor alcalde Patricio Freire, con relación a poder destrabar y generar la licitación con relación a un proyecto muy esperado, que es la apertura de la calle San Martín, ya tuvo sus frutos dado que el señor intendente firmó el convenio mandato con la municipalidad, de manera que la municipalidad, a partir de este año, se hace cargo del proyecto en su conjunto. Como ustedes recordarán, este es un proyecto que lleva más de dos años detenido, entre un tema administrativo, entre gobierno regional, casi tres años, ¿verdad?, del año 2012, que está en su financiamiento, en un problema administrativo que existía entre gobierno regional y Servio, que era el mandante y la unidad técnica de este proyecto. Dado que estas dificultades no se pudieron aparentemente zanjar, el municipio asume la responsabilidad de poder hacer la licitación en su conjunto, es decir, lo que corresponde a la expropiación, que es un proyecto de sobre 200 millones de pesos, y la licitación de la construcción de la calle. Esto, en su conjunto, son 900 millones de pesos que estarían para este año en la ejecución de este proyecto. ¿Cuáles fueron las trabas con las que se encontró este proyecto y por qué se ha dilatado tanto todo este proceso? Bueno, según lo que le explicaron las autoridades regionales al señor alcalde y al señor jefe jurídico, don Jorge Jara, principalmente el tema estaba en el Servio, no había asumido la comunidad técnica, no asumía la expropiación por temas de ellos de su propio funcionamiento interno. Recordarán que la municipalidad en este proyecto no era unidad técnica, nunca lo fue, por tanto los retrasos correspondientes involucraban a terceros, al gobierno regional y al ministerio de vivienda a través del Servio.